¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva obligación negociable que está emitiendo el grupo IRSA. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero, matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos, armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CDRs, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva obligación negociable que está emitiendo el grupo IRSA. Vamos a ver más detalles sobre la misma. En este caso le quiero dar el crédito a Invertir Online, que también lo ha ofrecido el resto de los brokers. Cualquier cosa, si sos cliente y estás viendo este video, me escribís y lo vemos. Si es para tu perfil, si no es para tu perfil, si conviene o no. Incluso si le ofrece el broker, pero si lo están ofreciendo prácticamente todos. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos llamada 4Wise, en el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también más que bienvenido al futuro en la educación. Bueno, surge una nueva obligación negociable de IRSA, que puedes invertir desde 10.000 pesos o 100 dólares con un rendimiento estimado del 6,5% anual. Tenés para invertir, o sea, fecha de vencimiento del 5 al 6 hasta las 14 horas. Durante todo el día podés hacerlo, no hay problema. Y ofrece dos alternativas de inversión. Hard dólar, que va a pagar cada 6 meses. Y va a pagar seguramente en junio y en diciembre de cada año. Con un rendimiento del 6,5% estimado promedio, que es lo que se calcula. Y después, una obligación negociable de BADLAR, que va a ser BADLAR más 5% con una tasa nominal del 36%, pago trimestral y vence en junio del 2025. Bueno, vamos a ver las obligaciones negociables. Primero, que ha emitido en dólares. Y vamos a ordenarlas por TIR para ver cuáles son las que más convienen hoy en día. De las más conocidas tenemos IRC-FD. Sí, vamos a verla acá. Vamos a verla en dólares directamente, cuánto está cotizando. Y después tenemos esta IRC-JD, pero esta prácticamente no tiene volumen en la bolsa. Es muy difícil adquirirla la misma. Así que no me parece cuestión a tener en cuenta. Lo que sí tiene mucho volumen es IRC-FD. Como pueden ver, el resto de las obligaciones negociables son ley argentina. Sí, menos IRC-FD. Por eso tiene tanto volumen. Cuando se emitió IRC-FD, se emitió el 8,75%. Cuando podemos ver acá, esta se emitió en el 2002. 2002. Uf, qué época. 2022 se emitió esta obligación negociable para finales de 2022. La tasa era otro, el rendimiento era otro. Podemos ver que hoy en día anda en una TIR del 6,89% con una paridad del 104. Que si ponemos 107,95% vamos a estar recibiendo cada tres meses, cada pago por medio vamos a recibir una amortización de capital. Amortización, acá no amortiza, amortiza, acá no amortiza. Fíjense que empezó a amortizar capital recién ahora en el 2024. Así que, primero, teniendo en cuenta esta situación con una TIR del 6,89% y una paridad del 104%, yo no creo que esté ofreciéndola mucho más del 6%. Si vemos acá, al momento de emitirse, la última que fue, y vence en el 2028, siendo esta a dos años con un plazo mucho más corto, Creo que se va a tratar de jugar rápido, entrar, buscar flujo de fondos, salir en este mismo plazo de vencimiento. Y no creo que se espere mucho más. Si vemos las paridades de manera histórica, Desde que se emitió, hasta, pueden ver acá las fechas, fíjense, hasta octubre de 2023, ahí empezó a romper por encima hasta el 110%, llegó a estar o similar. Fíjense, acá tenemos, ven, el 100%, ¿no? La paridad del 100. Anduvo en la paridad del 100, o cercano al 100, durante noviembre, ¿sí? Y después, cuando ya asumió el nuevo gobierno, empezó a andar por encima del 100, como anda ahora, en un 104, ¿sí? Y no se corrió de ahí. Si vemos, desde el momento en que se emitió, en agosto, fíjense, se emitió en julio del 2022. Y andaba en otra situación en el país. Acá, da una paridad del 98%, andaba por debajo de la paridad, ¿sí? Andaba por debajo, se acercaba al 100, jugaba con el 100, ¿sí? Pero siempre andaba por debajo de la paridad. Cuando ya empezó a 2023, empezó a ser más atractivo, todo el mundo de las obligaciones negociables, empieza a pegar la vuelta, ¿qué sé yo? Empezó a andar en una paridad del 100. Y ahí, ven, podemos ver que anduvo en un plano lateral entre un 100 y un 104%. Así que es una obligación negociable que tiene un gran volumen y que se negocia muy bien. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es, por ejemplo, esta IRCJD. Desde su emisión en marzo, no ha tenido grandes cambios de volumen y similar. Andaba en una TIERCJD del 7,47. Se emitió una tasa del 7%, una paridad del 99. Es una obligación negociable a 3 años, con ley argentina, ¿sí? Y fíjense que directamente paga intereses y paga el total del capital al vencimiento. Por lo tanto, yo creo que va a salir una obligación negociable así, ¿sí? Un vencimiento bullet, que paga el vencimiento el capital, que vaya pagando intereses en el medio. Y que no se emita al 7, sino que se emita al 6,5, 6. Creo yo que va a ir con una tasa similar. Por lo tanto, reinvirtiendo los intereses, le das empujoncito suficiente para llegar al 7, 7,5 con mucho. No espero mucho más. Por lo tanto, ergo, suponiendo, ¿es una obligación negociable atractiva para invertir? Sí, siempre y cuando analicemos cada uno de los perfiles. Si es un inversor conservador, que quiere cuidar el capital y quiere cubrir, diversificarse con otra obligación negociable que no está asociada a energéticas. Que vemos que hay muchos rumores del pago de deuda, de reestructurar deuda por parte del gobierno, bla, bla, bla. Ahora, quiero irme para el lado de la empresa que sí que hay inversiones inmobiliarias entre los principales activos. IRSA siempre cumple, paga y viene muy bien. ¿No hay una super tasa atractiva? No, para nada. Se espera tener volumen en el mercado secundario. Y yo, por ser un plazo de dos años, esta es para tener la vencimiento. No le veo mucho movimiento en el medio. Y después viendo la BADLAR, BADLAR es atractiva, pero, por ejemplo, vamos a ver los subsoberanos, ¿sí? Los subsoberanos tenemos hoy en día el PBA 25. PBA 25, que da una tasa nominal anual del 36%, y el PBA 25 anda en una tierna del 57%. O sea que hoy en día sigue siendo más atractivo el PBA 25 el día de hoy, porque si la tasa nominal anual es del 36%, no espero que termine dando mucho más que la TIR que está ofreciendo acá actualmente, ¿sí? Recuerden que paga trimestral intereses. Y esta también paga de manera trimestral. Pero hay un problema, es la deuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, como ya sabemos, siempre es polémica. Obviamente yo creo que las dos obligaciones negociales van a salir como ley argentina. Sí, y espero que, supongo, que salgan con una TIR muy similar. Creo que van a dar una TIR muy similar hoy en día al plazo fijo. Más considerando que paga de manera trimestral. Con una tasa nominal anual del 36% pagando trimestral van a dar una tasa similar al plazo fijo. Pero se aseguran esa tasa hoy. El tema va a ser que después tenga volumen en el mercado secundario. Que si vamos a ver, por ejemplo, acá en el screener IRSA. Vamos a ver de nuevo. Tenemos IRC KO. Esta es la última que emitieron. Acá está interesante pagar. Miren, ven. Una tasa, en este caso, como anda por debajo de la paridad. Como baja la paridad, sube la TIR y terminó teniendo una paridad similar. Pero este asimitio va a dar más 99 puntos básicos. La realidad, yo creo que, y vence en el 2025. La realidad, yo creo que es una obligación negociable para tener este vencimiento. Y que querramos diversificar que no sea el PBA 25, que es el único atractivo hoy. ¿Sí? Este se maneja, tiene volumen. Sí, tiene muy poco volumen. Sí, no tiene un gran movimiento. No tiene grandes movimientos. Por lo tanto, la convierte, cerrando la idea, en un instrumento atractivo. Si queremos generar un interés trimestral similar a un plazo fijo, que nos va a dar un poco menos que el plazo fijo. Pero aseguramos la tasa de acá a dos años, siempre y cuando se siga generando esta política de baja de tasas. Nosotros nos aseguramos esta tasa al día de hoy. Y los intereses de última los podemos reinvertir en PBA 25 para tratar de mantener esa TIR simila. Sí, entonces nosotros cobramos el interés. Y si vemos que no tiene volumen, la podemos pasar a PBA 25. Sí, trasladarla para ese instrumento. Pero bueno, nos sirve de referencia saber en qué situación está. BADLAR siempre es una muy buena alternativa, pero siempre anda atrasada la inflación. Tengan en cuenta eso. Pero nos podemos asegurar una buena tasa, porque no creo que estén las políticas de subir la tasa de interés hoy en día. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en el próximo programa.